Bien, lo primero que vais a hacer va a ser poner una olla con agua y sal a calentar. Se nos va calentando el agua, echéis aceite en una sartén y cortéis los pimientos en daditos finos. Una vez caliente el aceite, vamos salteando los pimientos. Bien, a los 5 minutos de haber añadido los pimientos, le añadimos la carne de pollo picada y lo vamos cocinando. Trabajamos carnes picadas, es conveniente ir haciendo así, desmenuzándolas bien, para que luego nos quede toda la carne bien suelta. Bien, una vez que ya tengamos cocinada la carne y los pimientos, apagamos el fuego y lo reservamos. Bien, cuando el agua de la olla nos empiece a hervir, le añadimos el arroz y lo cocemos 10 minutos. Una vez cocido el arroz, lo escurrís, se lo añadís a la sartén de la carne picada con los pimientos, la ponéis al fuego y lo cocináis todo junto 2 minutos más, mezclándolo así con una cuchara o una espátula todo el rato. Cuando os hayan pasado esos 2 minutos, apagamos el fuego, sazonáis y lo dejáis reposar. Si tenéis un bol o algo similar, os viene genial, lo echáis ahí y dejáis que se nos vaya templando. Bien, mientras se nos va templando la mezcla de carne con arroz y pimientos, ya ponemos aceite en una olla o una sartén para freír luego en ella los rollitos. Bien, la pasta de rollito la podéis comprar en grandes superficies o en tiendas de productos asiáticos o árabes. Y un truquito que os doy es, para que no se os seque y se os rompa la masa, cogéis un trapo, lo humedecéis y lo usáis para tapar la masa con él. Y así se os mantendrá húmeda y no se os romperá. Bien, una vez que tengamos ya la mezcla de carne con arroz templada, vamos a hacer los rollitos. Bien, para hacer el rollito ponéis la masa así, de esta forma, y con una cuchara le vais poniendo a esta altura todo el relleno. ¿Veis? Una vez puesto el relleno, cogéis la masa y la hacéis así, ¿veis? Y ahora con esta esquina la metéis para adentro y esta otra igual, ¿veis? Y ahora vamos dándole vueltas, vamos dando vueltas, ¿veis? Hasta el final. Y el rollito listo. Bien, una vez hechos, ya solo nos queda irlos friendo. Bien, para freírlos, cuando tengáis el aceite caliente, añadís el rollito y los vamos friendo. El rollito se fría enseguida, ¿eh? Solo tenemos que ir dorándole las caras. Una vez que lo tengamos doradito, ya lo tenemos. Bien, una vez fritos, los ponéis así, para que vayan soltando el exceso de aceite que puedan tener. Y ahora les vamos a hacer una salsa agridulce. Vamos a añadir tres cucharadas de azúcar a una sartén y vamos a ir haciendo un caramelo. Cuando tengamos el caramelo hecho, le añadimos así un buen chorro de soja. Bien, una vez que echamos la soja, a los 10 segundos ya, retiramos del fuego y la tenemos lista. Bien, ¿eh? Y aquí tenéis el resultado final. Cogeis la salsita, mojáis un poquito la cuchara y le hacéis así, unas tiritas por arriba. Un poquito, ¿eh? No hay que echarle mucho. Esta salsita es solo para darle un toquecito. Y aquí tenéis unos rollitos rellenos de arroz, pollo y pimientos espectaculares. Dejadme un like, suscribiros, que os lo agradezco mucho. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.